¡Cuidado que vienen los aliens! Hay que esconderse en los templos. Protege a tu pueblo en Aztecas vs. Alienígenas. Un divertido juego recomendado a mayores de 8 años. De 2 a 6 jugadores y una duración aproximada de 15 minutos. Elige un montón. Observa bien qué contiene. Elige sabiamente. Protege a tus Aztecas. Abduce los de tus rivales. Y consigue la mayor cantidad de puntos. Salva a todos los Aztecas que puedas. Mientras fastidias a tus rivales en Aztecas vs. Alienígenas. Un divertidísimo juego de cartas donde pondrás a prueba tu astucia y tu memoria.